Mamá, Coco, tú, tu papá, él quería que tuvieras esto. Mamá, espera. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame, no llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tengo que emigrar. Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto de...